Estamos en el parque de San Ignacio Salvador, San Ignacio Ya mire el posto, ya ven Ignacio, San Ignacio Ya estamos más cerca de la frontera Coi, coi, coi Saludes, saludes, saludes Cerca de la frontera Entre Honduras y El Salvador Bajando, bajando, bajando Bajando San Ignacio, San Ignacio Bajando 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 La calle que viene de San Salvador Bajando 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 Bendita Bajando Bajando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!